En este caso ya comenzamos con la grabación, excelente, entonces pues bueno vamos a comenzar hablando de un tema que les comentaba, que sería prácticamente ya el último de esta unidad, porque ya la siguiente semana empiezan lo relacionado a las quermeses, bueno a la quermés, perdón, a las evaluaciones como tal, y bueno el día de hoy vamos a ver un tema que se llama, estar muy relacionado con la teoría de gran unificación, así que de hecho acabo de escribir una pequeña definición ahí en el, aquí en los mensajes de llamada que tenemos a través de esta plataforma, en la cual dice una teoría de la gran unificación, por sus siglas en inglés, la letra G, la letra G y la letra U, que es Gran Unification Theory, o en este caso en español es, en este caso, bueno en inglés perdón es GUT, y es una teoría que unifica tres de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, en este caso tiene que ver con la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza electromagnética, es a lo que se refiere la teoría de la gran unificación, y de aquí también tiene mucha relación con lo que se refiere al tema de teoría de cuerdas, ok, que es prácticamente lo que vamos a estar viendo en esta, en esta clase, en el transcurso de este tiempo, y entonces para ello, pues bueno les voy a pedir que igual, como lo hemos realizado en otras ocasiones, ustedes saben que se va, se vamos a dar a conocer diferentes materiales, en este caso algunos vídeos, con los cuales nos estamos apoyando para poder tomar, para poder comprender o entender lo relacionado a este tema de la teoría de unificación, de quién, pues de esas, de la física, en este caso de esas fuerzas, que ese es el objetivo de ello, entonces les voy a compartir algunos ejemplos de diferentes personas, que de uno, o diferentes incluso hay institutos que nos permiten hablar sobre este material, para ir comprendiendo un poquito, entonces les voy a compartir el siguiente material que es de un instituto, que es el Instituto de Física, que es el IFT, es una organización, se llama Instituto de Física Teórica, por sus siglas IFT, y aquí nos va a mencionar sobre esos casos, ¿no? El vídeo dura aproximadamente siete minutos, entonces déjenme, les comparto la pantalla para que ir, ir comprendiendo un poquito a este tema, ¿no? Entonces permítanme tantito, ahorita les compartimos la pantalla. Ahí está. Si ya pueden ver la pantalla, aparece la letra I, la letra F y la letra T. Pues entonces voy a empezar a reproducir el vídeo, me dice si se escucha, incluso si se escucha un eco, pues por favor, también me lo indican, ¿sale? Va. La teoría de cuerdas en siete minutos. ¿Se escucha correctamente bien, ingenieros? Sí, profesor. Perfecto. Entonces corre y se va con la teoría de cuerdas en siete minutos. Va. La idea en síntesis. Eras una vez un mundo en el que los físicos tenían un problema muy gordo con la gravedad. Mientras el resto de interacciones se dejaban domar por las leyes cuánticas, las leyes más profundas que conocemos, la gravedad se resistía. Los físicos no sabían cómo unir las fuerzas más fundamentales bajo las mismas normas. Muchas soluciones fueron propuestas, entre ellas la idea de que las partículas más elementales del universo no son objetos puntuales, sino que son objetos extensos. Así se abrió la puerta a una de las candidatas a teoría del todo más importantes del momento, la teoría de cuerdas. Antes de nada, que queden dos cosas claras. La primera es que todo lo que viene a continuación no ha sido confirmado experimentalmente. Puede ser que el mundo real sea muy distinto. La segunda es que no hay una sola teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es un marco teórico. Cinco realizaciones de la idea se engloban aquí, pero la idea general se puede entender con tres ingredientes esenciales. Uno es la cuerda, un filamento diminuto que, dependiendo de cuánto vibre, genera cada una de las partículas elementales que conocemos, todos los componentes de la realidad a partir del mismo objeto. Las cuerdas también explican cómo las partículas interaccionan. En ciertos modelos, las partículas del modelo estándar, las que conocemos y las que estamos hechos, estarían representadas por cuerdas abiertas, mientras que el gravitón, la ilusiva partícula que media la gravedad, estaría representada por una cuerda cerrada. Dos cuerdas abiertas pueden combinarse para dar lugar a una sola cuerda abierta, o partirse por la mitad para formar dos. Así se explicaría cómo interaccionan las partículas que conocemos, por ejemplo, cómo los electrones se repelen. Por otro lado, una cuerda abierta podría plegarse, de modo que emita una cuerda cerrada. Así sería cómo la materia emite gravitones, cómo crea campos gravitacionales. Las cuerdas deben ser objetos terriblemente pequeños, ya que ningún experimento del mundo las ha detectado. De hecho, puede que sean tan pequeñas que tengamos que buscar rastros de ellas en el universo primitivo, cuando la energía era tan brutalmente alta que podían manifestarse. Pero vayamos con el segundo ingrediente, las dimensiones extra. Pongamos a vibrar a las cuerdas en las tres dimensiones del espacio. De estas vibraciones surgirán las distintas partículas y cómo estas partículas interactúan con la gravedad. ¿El resultado? Desastroso. La gravedad sigue sin comportarse bien a nivel cuántico cuando está con el resto. ¿Cómo arreglarlo? ¿Y si cambiamos la forma en la que las cuerdas vibran aumentando las dimensiones del espacio? El caso es que seguimos teniendo un desastre aumentando las dimensiones a cuatro, cinco, seis… es necesario tener, para la mayoría de teorías de cuerdas, nueve dimensiones espaciales para que la gravedad se porte bien. Pero nuestro mundo claramente tiene tres dimensiones, así que ¿dónde están las demás? Es aquí cuando llega la idea de la compactificación. Imagina que ves un cable de lejos. Parece que tiene una dimensión, ¿verdad? Sin embargo, si te acercas mucho notas que es cilíndrico, que podrías moverte sobre la superficie del cable. Una dimensión más. Puede que a nuestro mundo le pase lo mismo, que parezca tridimensional a nuestras escalas, pero si fuéramos a tamaños muy muy pequeños, nos percatáramos que hay más dimensiones. Seis dimensiones ocultas en diminutos espacios compactos, plegados de una cierta manera, que llamamos la compactificación. En estos espacios no solo habitan cuerdas, también vive nuestro tercer ingrediente, las branas. La cosa es que los físicos se dieron cuenta de que las cuerdas abiertas tenían que acabar en alguna parte, tenían que estar alincladas a un objeto que, además, llena todo el espacio. Las branas. Esta en concreto es una dosbrana, porque tiene dos dimensiones, pero las distintas teorías de cuerdas predicen la existencia de branas de diversas dimensiones, que incluso se estiran por las dimensiones extra. Además, estas branas podrían ser capaces de intersecar con otras branas, lo que daría más libertad a las cuerdas unidas a ellas. Ahora pueden tener un extremo amarrado a una brana y el otro extremo a otra, lo que confiere a la cuerda nuevas propiedades. Por ejemplo, puede que una brana dote a la cuerda de carga eléctrica, mientras que la otra la bote de carga de color. Entonces la cuerda se comporta como un quark. La idea es que los electrones, los neutrinos, los quarks, los fotones, todas las partículas de nuestro universo podrían ser cuerdas, cada una ancladas con distintas branas, teniendo así sus diferentes características. Ahora sí, tanto la estructura de las branas como la forma en la que el espacio en estas dimensiones extra está compactificado va a afectar a cómo vibran las cuerdas. Van a influir en el número de partículas que haya, o cuáles sean sus masas, o cuán fuerte es su interacción. La compactificación ayuda a determinar cuáles son las leyes de nuestro universo. Y aquí están los físicos trabajando, porque no hay una manera única de compactificar seis dimensiones. No se conocen aún los números exactos, pero la idea es que hay tropecientas compactificaciones distintas igual de válidas, cada una generando sus propias leyes. Este paisaje de diferentes posibilidades se llama el Landscape. Algunas personas apuntan a esto como una maldición. La teoría debería decirte de una cuál es nuestra compactificación y cuáles son las leyes de nuestro universo, no poner sobre la mesa una cantidad ingente de posibilidades. Sin embargo, otros piensan que detrás de esto hay algo fundamental. Al igual que la astrofísica nos dice que hay varias maneras de fabricar un sistema planetario que, de hecho, existen en el cosmos, puede ser que lo que la teoría de cuerdas nos está diciendo es que hay varias maneras de fabricar un universo, y que nosotros somos uno con una compactificación concreta entre muchos otros universos completamente distintos, conviviendo en un multiverso. Dejando estas batallas a un lado, os hemos contado que existen cinco teorías de cuerdas distintas. Bueno, lo cierto es que eso es lo que pensaban los físicos al principio, pero con el tiempo fueron notando que en realidad no son tan diferentes. Están conectadas por dualidades. Por ejemplo, estas dos. En principio parecen teorías muy distintas, con sus peculiaridades, pero lo cierto es que con una cierta transformación puedo convertir una en la otra y viceversa. Lo que estas equivalencias nos están diciendo es que todas las teorías de cuerdas están hablando de lo mismo, solo que cada una lo comunica de una manera distinta. Podríamos verlo como que cada teoría es un sentido, cada uno percibe el mismo mundo pero de una manera particular. Y, de hecho, al igual que detectar un sonido es mucho más sencillo con el oído que con el olfato, hay ciertos cálculos que son sencillos de obtener con una teoría, pero infernales con otra. Las dualidades se siguen estudiando, pues nos llevan a sitios insospechados, a lugares como la famosa teoría M, una teoría que, aunque conectada, ni siquiera es una teoría de cuerdas, o a lugares en los que lo que nos parece tridimensional podría ser realmente bidimensional, pero de esto hablaremos en otra ocasión. Sin duda las predicciones de la teoría de cuerdas son increíbles, pero… y aquí iba la gran pregunta, ¿serán las reglas más fundamentales de la realidad? No lo sabemos y aún tardaremos mucho en averiguarlo. Así que pongámonos a trabajar, descubramos todas las maravillas que esta idea puede darnos y que la naturaleza diga la última palabra. ¡Ey! Si quieres que te avisemos cuando saquemos el próximo vídeo, suscríbete y… Ok, ¿qué les pareció, ingenieros? ¿Qué les pareció esta información? Pues para hacer siete minutos fue muy explicativo. Lo entendí más que el otro vídeo del original de… el… y si le cago, se me olvida su nombre… el Nico, Nico Caco. Ajá, que… Sí, lo que pasa es que son diferentes formas, ¿no? De dar a conocer los temas. Y es obvio, ¿no? Que como todo, pues habrá quienes sí le pueden entender y habrá otros que no. Y les cuesta un poquito más, ¿no? O depende, ¿no? A veces el título de voz, el material con el cual se está dando a conocer, varias cosas, ¿no? Pero bueno, ya les compartí la dirección electrónica de este vídeo que acabamos de ver hoy, que se refiere a… en este caso, la teoría de cuerdas en cinco… en siete minutos, ¿sale? Entonces ya, ¿para qué? Para que ahí lo… lo tengan pendiente, ¿no? Ok. Vamos a ver otro vídeo. De hecho, tengo… tengo varios ejemplos, varios casos. Hay otro de… de un investigador que se llama… Bueno, son dos. De un mismo investigador, pero bueno, uno está acompañado. Él se llama… vamos a hablar de la un blog, pero con… con V. Y en este caso es un doctor, precisamente en física, que se… se apellida Santo Aya. Entonces, ahorita les voy a compartir este vídeo, que nos… son dieciocho minutos, pero… pero prácticamente está muy interesante. Habla también sobre la teoría de cuerdas. Déjenles compartir el link, o si alguien desea, en su momento dado, tomarlo en cuenta o sacar su… un breve resumen. Sí, adelante. Ingeniero Mari Carmen Solía Rodríguez, por favor. Profe, yo tengo una duda… bueno, es que ya he dicho que tenía una duda también del vídeo de la otra clase. Entonces, era lo que estaba viendo. Y es que, por ejemplo, en el otro vídeo, el que estaba haciendo la conferencia, este, decía que supuestamente no había algo más diminuto fuera… más allá de los electrones, neutrones y así. ¿No? Sí lo hay. Este… ajá. Bueno, sí, en otros vídeos había visto que sí lo hay, pero lo que yo no entiendo… ahora sé que con la teoría de cuerdas, es si las cuerdas vienen siendo como que la otra parte diminuta, o eso es algo muy aparte. Sí, si te digaste como vimos ahí en el vídeo… bueno, en la… sí, en la presentación… de hecho, se supone que está viendo un poco más abajo del átomo de, en este caso, de esas partículas. Entonces, resulta que ahora son niveles de energía. Si te fijaste, hay diferentes elementos… No… Incluso… déjame ver si lo podemos correr. Aquí está. Déjame compartirlo. Compártelo. Sí, de hecho, lo que sucede es que en ese material… Por ejemplo… Voy a empezar. Voy a reflexionar… La idea, en síntesis. Eras una vez un mundo en el que los físicos tenían un problema muy gordo con la gravedad. Mientras el resto de interacciones… Entonces, aquí hay diferentes zonas, lo relacionado a las… a las… a las leyes que él comentaba. Los físicos no sabían cómo unir las fuerzas más… aquí están las fuerzas, mira. De hecho, esas son las fuerzas que normalmente… esas cuatro… Esas cuatro leyes… aquí se llaman, por ejemplo, la fuerza fuerte, la DEVI, los LNG nuclear de fuerte, la DEVI, la gravedad y el electromagnetismo que está acá abajo. Entonces, cada una de ellas, obviamente, tiene… Algo muy especial. Ahí está. Muchas soluciones fueron propuestas. Entre ellas, la idea de que las partículas más elementales del universo no son objetos puntuales, sino que son objetos extensos. Así… Entonces, de acuerdo a tu pregunta, aquí nos acaba de dar la respuesta. Entonces, si te fijas, a un principio mencionaban que existían los quarts, los mohs… Entonces, ahora… dice que ahora hay algo más… más pequeño, que son las cuartas, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, lo que mencionó en la conferencia que vimos de la clase pasada de… en relación a la teoría cuántica, pues, determinadamente habla de… Al hablar de cuántico, si hablamos de lo que son los quarts, que son elementos más pequeños que el átomo… Pero a partir de los quarts, también hay algo más pequeño, que tiene que ver con parte de esta teoría, que son las cuerdas… Así se abrió la puerta a una de las candidatas a teoría del todo más importantes del momento… La teoría de cuerdas… La teoría de cuerdas… Antes de nada, que queden dos cosas claras… Pero sí… Pero sí nos hace mención aquí, mira… Antes de nada… Que queden dos… A ver, aquí está… Aquí nos hace mención… Aquí, mira… Aquí nos hace mención… El universo no son objetos puntuales, sino que son objetos extensos… Entre ellas, la idea de que las partículas más elementales del universo no son objetos puntuales, sino que son objetos extensos… Así se abrió la puerta a una de las candidatas a teoría del todo más importantes del momento… La teoría de cuerdas… Entonces, si te fijas, algo… Y eso lo podemos ir observando aquí, mira… De hecho, menciona que hay conexiones… Claro, es importante mencionar esto, que incluso aquí lo dice él… Cuidado, no sabemos… O sea, todo esto es de manera… O sea, no hay nada comprobado experimentalmente… Es teórico, nada más… Es teórico, así es… Todo es teórico, no hay nada experimental… Y aquí nos va diciendo la teoría de cuerdas, que no nada más existe una, que existen varias… Y aquí, por ejemplo, toma el ejemplo de varios casos… Por ejemplo, estas son diferentes partículas… Aquí viene un cuart, nada más que no alcanzo a ver… Cuartab, el fotón, el… No alcanzo a ver el nombre… El bosón, bosón Z, bosón W, el neón o meón, creo… El electrón, en este caso el bosón de… El bosón de Higgs, y luego nos presenta a final de cuentas lo que es el… Y luego eso nos convierte en otras… Si te fijas, a un principio eran… Aquí, en este caso, son cargas puntuales, ¿sí ves? Todos tienen un punto, todos tienen un punto… Pero cuando lo pasamos ahora, ya a la parte de teoría de cuerdas, aquí empieza a ver el cambio que él menciona… Si te fijas, entonces, cada uno de esos elementos, o cargas puntuales, ahora es una cuerda… Ajá… ¿Sale? Entonces, si te fijas, de acuerdo a lo que él nos decía, que existían partículas muy pequeñas… No, ahora hay algo más pequeño que es esto… Que son las cuerdas… Y una de ellas, tiene un comportamiento muy especial, el gravitón… Que prácticamente se comporta como si fuera un… Un círculo cerrado… Mientras las otras, en este caso, se consideran simplemente como cuerdas… Como un segmento de cuerda… ¿Ok? Espero haber contestado su pregunta… ¿Sale? ¿Sí? Sí, profe… Nada más que, bueno, a ver si yo soy la… La que no entiendo… Por ejemplo, en el caso del electrón… Este… Ahí muestra el tipo de cuerda que tiene… Pero… Bueno, ¿cómo sería que fuera posible que tuvieran la forma circular que le dan normalmente? Porque, por ejemplo, el gravitón sí tiene una forma circular… Este… Pero la del electrón es recta prácticamente… Entonces, ¿cómo daría la forma circular del electrón? ¿Del gravitón? Del electrón Del electrón Ah… Es de que nosotros nos trabajamos como bolitas prácticamente… Es que no… ¿Cómo? No entiendo… O sea, te refieres… Lo que pasa es que, mira, los elementos normalmente como se han trabajado anteriormente eran a través de cargas… Ajá… Aquí como lo puedes observar… Ajá… Así como esa, por ejemplo… En forma puntual… Sería como que… ¿Su presentación atómica, se puede decir? Sí… De hecho, si te fijas aquí en el texto dice… En ciertos modelos, las partículas del modelo estándar… O sea, que tiene que ver con un modelo atómico… O sea, un modelo atómico… De cierta manera… Parece… Por aquí nos da a conocer algo de esa información… Mira… Por ejemplo, aquí nos abre que son… Esa es la teoría del todo, que tiene que ver con cuerdas… Pero es que hay una parte donde nos menciona… A ver si… Esta, mira… Por ejemplo, aquí está hablando de cargas… Y a final de cuentas, que son partículas elementales, así le llaman… Pero a final de cuentas, ahora esas partículas elementales tienen que ver con la cantidad de qué… Con una cuerda… Ahora se convierte en una cuerda… Ese es el objetivo… Por eso, si te fijas, la está poniendo de esta manera… Dice… ¿Las cuerdas también explican cómo partículas interaccionan? Pues definitivamente, ¿no? Aquí tenemos dos cargas… Y están interactuando… O sea, la cuerda es la interacción entre ellas… No sé si me doy a entender… Pero esas vienen siendo dos cargas… O dos partículas… Que entre ellas… Aquí como lo empiezo a mencionar… Entonces, nos dice que cada elemento… Está representado como una carga puntual de determinada manera… Que tiene un modelo muy propio… Y aquí lo puedes observar… Incluso el color… Lo hacen de esa manera para darlo a conocer… Pero como tal… Ya en la parte relacionada de ese modelo de partículas estándar… Ahora lo convierte… Ahora es representado, como lo dice aquí… Representado por cuerdas abiertas… Pero en especial solamente el gravitón… Es el único que es cerrada… Pero desconozco cuál sea… O si ellos ya lo hayan visto… O cuál sea el resultado como tal… En donde nada más… En el caso de la partícula del gravitón… Sea simplemente una… Una cuerda cerrada… Mira, aquí están… Dos cuerdas abiertas… También pueden combinarse… Y dar lugar a una sola cuerda… Y aquí lo voy a mencionar en el video… Mira… Si te fijas… Es una… Luego se convierte en dos… Y posteriormente dice que se puede convertir en formas separadas… Entonces… Si aquí… Si te fijas… Las cuerdas se pueden interactuar una con otra… ¿Qué sucede aquí? Mira… Por ejemplo… Aquí se convierte… De una manera… En este ejemplo… Aquí… Después de que pasa… Y luego dice que… En este caso… Si te fijas… Aquí hay un comportamiento… Una interacción de esas partículas… Como por ejemplo… Como por ejemplo… Estas… Deja correr el video… Y entonces… Aquí como si fueran electrones… De tal manera… Que si te fijas… Viene un comportamiento de aquí… Y otro de acá abajo… Pero una carga… Y posteriormente… Bueno… Ya no lo ha pasado… Pero se cambia… ¿Sí? Cambia y se empiezan a convertir en cuerdas… Como aquí podemos ver… Ese es el gravitón… Porque está apareciendo en forma circular… Pero a su vez… Pueden ir cambiando… No… Espero haber contestado tu pregunta… Pero en realidad… No… Bueno… Yo en este momento… Lo único que te puedo decir… Me baso en el video… Pero no soy experto en el tema… ¿Por qué el gravitón tiene esa forma circular? La verdad… Desconozco… Pero si me permites… Déjame investigar… Y ya te puedo contestar… Esa pregunta… ¿Sale? Sí, profe… Gracias… A ti… Gracias… ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta… Ingenieros… Respecto a este tema? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok… Bueno… Entonces voy a cerrar… Dejar de compartir esta pantalla… Y les voy a compartir otra… Que tiene que ver con este personaje… Que les comentaba… Que se apellida… Santo A… Suanta o Aya… Si no me equivoco… Espero no equivocarme en el… En el comentario… Déjenme ver cómo se llama… El video se llama… Hoy sí… Hoy sí… Sí… Vamos a ver acá… Hoy sí… Aquí está… Espero… Ya les compartí la pantalla… Ingenieros… Hay que ver si es este en chat… Aquí me va a aparecer… Creo que ya se los había compartido… En este caso la dirección electrónica… ¿Cómo se las vuelvo a compartir? Aquí está… Voy a reproducir este video… Para que lo escuchen… Por favor… Que son tan amables… Vale… ¿Listos para el estaje completamente del cerebro? Teoría de cuerdas por aquí… Teoría de cuerdas por allá… Y tú sigues sin saber bien en qué consiste esta pincha teoría… Que son los fundamentos… Pues hoy te voy a contar con todo detalle… 6 claves fáciles y básicas… Para que entiendas de una vez por todas… Que es esta vaina… De la teoría de cuerdas… Comienza una miniserie sobre la teoría de cuerdas… Donde hablaremos de esta gran teoría… Sus debilidades… Las ganas… Y como colofón… Conoceremos el trabajo del Messi de la física… Ya verán de quién hablo… Vas a flipar… Estás… ¿Preparado? Ah, por cierto… Y suscríbete aquí abajo… Que estamos cerca de llegar al millón… Oh, qué ilusión… No queda nada… Ahora toca estrujarse el cerebro… Vamos… Allá… Todo comenzó hace unos 50 años… En 1968, Gabriele Veneziano, un físico teórico italiano trabajando en el CERN… Encuentra en un viejo libro una fórmula que parecía reproducir con gran detalle… Las particularidades de la compleja física nuclear… Él en ningún momento se hubiera podido imaginar la revolución que estaba desencadenando… Comenzaba una nueva visión de la física y del universo… Que nos llevaría a formular esta gran teoría… La teoría de cuerdas… 50 años después… La teoría de cuerdas ha evolucionado… Ahora tenemos las teorías de supercuerdas… La teoría M… Las branas… En un marco teórico cada vez más complejo y enrevesado… Y yo no quiero que tú te pierdas en esta maraña de conceptos e ideas… Yo sé que tú quieres llegar hasta el fondo de la cuestión… Sin que se te funda completamente una región completa del cerebro… Y hoy es el día… Al fin entenderemos de una vez por todas… En qué trabaja el Dr. Seldon Cooper… No crees que entiendes una única cosa que estaba hablando… Hoy por fin en date un blog 6 claves fáciles y básicas… Para que entiendas de una vez por todas… Esta weá de la teoría de cuerdas… Comenzamos… ¿Qué es la teoría de cuerdas? Y tras este casual hallazgo del que ya hemos hablado de veneciano… Algunos físicos teóricos se lanzarían a buscar su interpretación… ¿Qué representa esta ecuación? En 1969 darían con la clave Joichiro Nambu, Holger Nielsen y Leonard Saskin… Es la ecuación de una cuerda en vibración… Una cuerda muy particular… Pero lo más intrigante de todo esto es que cuanto más se avanzaba en su estudio… Más interesantes eran las propiedades de esta cuerda misteriosa… Y es que parecía que no sólo servía como descripción de la física nuclear… Sino que encerraba los elementos para convertirse en una teoría general de la física… En 1974 Joel Sherk y John Schwartz demostraron que una cuerda cerrada tiene estado sin masa… De spin igual a 2… Que se comportan como gravitones… Sí, sí, gravitones… El cuanto de la gravedad… Fíjense qué locura… La gravedad aparecía como una propiedad de la teoría espontáneamente… Por medio de estos gravitones… Piense en qué pasada… Durante años se había buscado la forma de encajar… De integrar la gravedad como una teoría cuántica y sin éxito… Y aquí sin buscarlo… De repente… Parecían haber dado con la clave… La llave de una teoría cuántica de la gravedad… Pero es que amigos… Hay más… Y es que las ecuaciones de la relatividad general de la teoría de Eisen de la gravedad… Se recuperan de esta teoría… Como una consecuencia… Es decir… La curvatura del espacio-tiempo debido a la masa… Aparece en la teoría de cuerdas de una forma natural… Esta extraña ecuación parecía contener toda la física conocida… Como ven… Una candidata… Para ser la verdadera teoría del todo… La teoría de cuerdas… Es una teoría que pretende explicar el comportamiento de todo el universo… Por medio de un elemento fundamental… Una cuerda en vibración… ¿Qué son las cuerdas? Pues ya hemos visto que todo trata de cuerdas en vibración… Pero… ¿Cómo son estas cuerdas? Se trata de hilos unidimensionales en vibración… Y estos hilos vibrantes… Forman lo que nosotros llamamos partículas… En la física pre-cuerdas… Los elementos fundamentales son partículas… Puntos de materia… Infinitamente pequeños… En la teoría de cuerdas… Sin embargo… Reemplazamos esas partículas… Por hilos de materia en vibración… Las partículas como el electrón… O el protón… En realidad no serían puntos de materia… Sino pequeños hilos… Que estarían vibrando… Y cambiar algo sin dimensiones… Un punto… Por algo extenso… Trae muchísimas ventajas… Y resuelve también… Muchos problemas… Como por ejemplo… El problema de los infinitos… Tratar con puntos materiales… Lleva a las teorías de partículas… Como el modelo estándar… A resultados absurdos… Matemáticamente sin sentido… Infinitos… Además… Al ser cuerpos extensos… Estas cuerdas… Sienten la geometría del espacio-tiempo… Experimentando su curvatura… Por lo que son sensibles a los detalles del espacio-tiempo… Y de esta manera… Se pueden incorporar estos detalles… De forma natural… A la teoría… Pero por encima de todo… La grandísima virtud de la teoría de cuerdas… Es su capacidad… Unificadora… Pasamos de un amasijo de partículas… Con nombres indecibles… A un único elemento… Una cuerda… Y nada más… Las partículas fundamentales… Que nosotros conocemos… Como el electrón… O el muón… Serían todas cuerdas… Vibrantes… ¿Qué se diferenciarían? Solamente… Por su forma de vibrar… Del mismo modo… Que una cuerda de guitarra… Puede vibrar… En distintos modos… Do… Re… Mi… Fa… Sol… A distinta frecuencia… Esta cuerda fundamental… También lo haría… Cada modo… Representaría… Una partícula distinta… La pregunta obvia… Es… ¿Cómo no se ven estas cuerdas vibrar… Cuando se analiza la materia? Pues es por su tamaño… Aquí… Las matemáticas… Son completamente reveladoras… Estas cuerdas… Serían… Unas cien veces mayor… Que la longitud de Planck… Es decir… 10 elevado a menos 33 metros… Millones y millones de veces más pequeño… Que un simple electrón… Sería por esto… Por lo que los electrones… Parecerían… Partículas puntuales… Las cuerdas entonces serían… Terriblemente pequeñas… Indistinguibles… Para nuestras capacidades de observación… De puntos sin dimensión… Lo que llamamos partículas fundamentales… Serían cuerdas unidimensionales… De materia vibrando… Cada modo de vibración… Daría lugar… A una partícula distinta… Las simetrías… Entonces… Este… Una pequeña introducción… Este… Ingeniero Maricarmen… Creo que ahorita lo que nos acaba de mencionar en el video… Nos da a conocer… Lo que me hacía su pregunta… La pregunta que me había hecho… Entonces aquí está dando a conocer… Qué pasa con esos elementos… Con esas cargas… Que posteriormente se convierten en qué… En cuerdas… Y todavía están muy diminutas… Muy pequeñitas… De acuerdo a lo que nos comentan… Así que… ¿Sí está quedando claro Ingeniero Maricarmen? Sí, profesor… Lo que también estaba viendo… Y bueno… Continuamos entonces con el video… ¡Gracias! ¡Vamos a terminar! Ya lo tenemos… Solo hay que tomar estas cuerdas unidimensionales… Cuantizarlas… Y ponerse a trabajar… ¿No? Lo bueno es que al hacerlo podemos aprovechar todos esos cálculos y todas esas teorías que aprendimos con el modelo Stam… Por ejemplo… Los famosos diagramas de Feynman que ya conocemos… Y que son el logo de este canal… Se pueden generalizar a la teoría de cuerdas… Donde las partículas… Antes recorrían caminos dados por líneas… Ahora son hojas o tubos… Las hojas de mundo… Por lo que los diagramas de Feynman de colisión de cuerdas… Quedarían así… Y a estos diagramas ya se les puede aplicar las reglas de Feynman… Y toda esta vaina que ya conocemos… Pues resulta que al trabajar con la teoría de cuerdas… Surgen dos simetrías muy interesantes… Recuerda… Por este vídeo de aquí… Que te dejo por aquí… Lo importante que son las simetrías en las teorías modernas… La primera… De estas simetrías… Se conoce con el nombre de… Simetría conforme… Y proviene del hecho de que la física de cuerdas… Es la misma… Ante ciertos cambios de coordenadas… Sobre la hoja de mundo… La segunda simetría… Amigos… No es cualquier simetría… De hecho… Su nombre ya nos da a entender lo importante que es… Les hablo… De la supersimetría… Esta simetría proviene de una motivación muy particular… La de unificar… En las teorías cuánticas de campos… Las fuerzas… Digo… Las interacciones… Son debidas al intercambio de partículas… Los bosones… Así que encontramos aquí… Una nueva posibilidad de unificación… Las partículas de materia… Con las partículas de interacción… Se fundirían en ambos mundos… Esto sería absolutamente maravilloso… Sería una unificación… De las partículas de las interacciones… Bosones… Con las partículas de la materia… Los fermiones… Según esta unificación… Cada partícula fermiónica… Como el electrón… Tendría un compañero igual… Pero bosónico… Sería un superelectrón… O selectrón… Por cada partícula bosónica… Como el fotón… Habría una partícula hermana fermiónica… Sería un superfotón… O fotino… Esto que en realidad… Parece que es liar más la perdiz… En realidad… Trae grandes ventajas… Miren, miren… Por un lado… Lleva la unificación de las fuerzas… Todas ellas… Se conectarían en un punto… La gran unificación… Algo que sin supersimetría… Nunca podría ocurrir… Además… Resuelve un gran problema… Con la masa del bosón… De Higgs… Que sin supersimetría… Se vuelve inestable… Es lo que se conoce… Como el problema de las jerarquías… Y por último… Propone un buen candidato… A materia oscura… El hermano bosónico… Del neutrón… El neutralino… Es por estas buenas razones… Por las que la supersimetría… Es tan popular… Tan seguida… Por los físicos… Tan querida… De verdad… Que hay gente… Que ama la supersimetría… Que vive por la supersimetría… Que sufre… Sufre… De verdad… Por la supersimetría… ¿La sufren? ¿Por qué? Pues… Porque por más que se buscan colisionadores… Una y otra vez… Sigue sin aparecer… Aunque esto es tema de otro vídeo… Pues resulta que la supersimetría… Es necesaria para la consistencia de la teoría de cuerdas… Es hasta tal punto importante… Como para reformular su nombre… Hablamos ahora… De la teoría de supercuerdas… La simetría conforme… Y la supersimetría… Son dos elementos fundamentales… De la teoría de cuerdas… Las dimensiones… Así que los físicos… Se lanzan a estudiar las propiedades… De esta nueva teoría… Y… Oh… Surprise, surprise… Parece mostrarnos… Un mundo muy diferente… Del que experimentamos… Del que observamos… Si en la batidora… De la teoría de cuerdas… Metemos la simetría conforme… La supersimetría… La relatividad… De Einstein… La mecánica cuántica… Y… Obtenemos un resultado muy singular… Las cuerdas vibran… En un universo… De 10 dimensiones… What? En serio… 10… Pero… ¿Cómo se traga esto? Pues con mucho cariño… Y con mucho cuidado… Y es que… Todo nos parece indicar… Que vivimos en un mundo… De 4 dimensiones… Así es… Tenemos arriba y abajo… Izquierda y derecha… Delante y detrás… Y el tiempo… En total 4 dimensiones… ¿Dónde están las otras supuestas 6 dimensiones? Una opción… Planteada por el físico… Oscar Klein… Es que estas dimensiones… Estén… Enrolladas… Dando vueltas… Sobre sí mismas… O en términos… De la teoría de cuerdas… Compactificadas… De hecho… Si están enrolladas… Y son muy pequeñas… Podrían no ser… Percibidas por nosotros… Ni por nuestros experimentos… No… Los investigadores… Encontraron… Que los… Hombres… Pasa como si ves… Una hormiga… Paseando… Por un cable… A gran distancia… Parece que se mueve… En una dimensión… Desde el punto de vista… De la hormiga… Hay una dimensión más… Que tú no ves… Y ella puede recorrer… Estas dimensiones compactas… Estarían por ahí… En cada punto del espacio… Allí y allá… A nuestra disposición… Para que nosotros… Podamos recorrerlas… Bueno… Nosotros no podemos… Porque somos muy grandes… Y ellas muy pequeñas… Pero… Nuestras partículas… Pues parece que sí… Y esto explicaría… Además… Que las masas de las partículas… Estén tan dispersas… Porque un electrón… Tiene dos mil veces menos masa… Que un protón… O doscientas veces menos… Que un muon… Esa masa en reposo… Que nosotros percibimos… De la partícula… Podría ser… En realidad… Movimiento de esa partícula… En las dimensiones extra… Sería entonces… Energía cinética… Y estas dimensiones extra… ¿Acaso se pueden medir? ¿Podemos verlas? Pues mira este vídeo que te dejo por aquí… Donde cuento formas diferentes… De demostrar esta teoría de cuerdas… Y nos quedan preguntas sueltas… ¿Por qué matemáticamente son diez dimensiones… Y no cinco, ocho, veinte o cincuenta? Esto es verdaderamente una vaina muy loca… Que no explicaré aquí… Pero si les interesa el tema… Me lo hacen saber dándole al like… Y si veo que hay muchísimos likes… Yo cuento esta cosita… ¿Vale? Las matemáticas de la teoría de cuerdas exigen un mundo de diez dimensiones… Las que no percibimos serían dimensiones muy pequeñas… Que estarían… Enrolladas… La teoría M… Y así… Todo parecía encajar a la perfección… Y es que una de las cosas más maravillosas de la teoría de cuerdas… Es que no deja cabos sueltos… Lo que podríamos llamar… Su… Inevitabilidad… Un ejemplo… Para que esto se entienda… Yo puedo exigir a una teoría… Por ejemplo… Que el espacio-tiempo esté curvado… Para así describir la gravedad… En lo que ocurre… Por ejemplo… En la relatividad general… Pero si una teoría… Por su propia construcción… Hace que el espacio-tiempo… Se curve… Lo cual hace que aparezcan mágicamente… Las ecuaciones de Einstein… Entonces… El físico sonríe… Porque es la teoría… La que está exigiendo… Algo que ya sabíamos… Lo cual es… Absolutamente… Increíble… Imagina una teoría… A la que tú no tengas que exigirle nada… Las masas de las partículas… Las interacciones… Sino que sea al revés… Ella misma se lo exija al mundo… Por su propia construcción… Sería una teoría autocontenida… Y esto es, amigos… Maravilloso… Y la teoría de cuerdas… Es así… Bueno… Casi así… Casi ese tipo de teoría… Sí… Casi… Porque sí… Permite cierta flexibilidad… Cierta libertad… Para elegir sus elementos constitutivos… Como las vibraciones en la hoja de mundo… Pueden ser de derecha a izquierda… O de izquierda a derecha… Las cuerdas además… Pueden ser abiertas… O cerradas… O combinaciones de ambas… Y algo similar… Ocurre con las simetrías… Esto nos lleva… A un fastidioso resultado… Para la teoría… Y es que… No existe… Una única teoría de cuerdas… Sino 5 versiones… De esta teoría… Son las llamadas… Tipo 1… Tipo 2… 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 Pero el cielo… Pareció abrirse… Con la aparición… De un gran genio… Edward Witten… Witten… Demostró que estas 5 teorías… Eran equivalentes… Entre sí… Y a la vez… Versiones de una teoría mayor… Una teoría… En un universo… De 11 dimensiones… Estas 5… Teorías de cuerdas… Han de ser expresiones particulares… De esta teoría… Que las engloba… Una teoría más amplia… Que ha absorbido esta multiplicidad… En forma de una nueva dimensión… Una teoría… De la que solo se conocen algunos detalles… Es… La teoría M… Y la teoría M… Es un misterio… En sí misma… Por un lado… Nadie sabe lo que significa… Esa M… Por otro… Nadie conoce… Esta teoría… Los detalles… Sus fundamentos… En qué se basa… Qué representa… Nadie sabe… La teoría de cuerdas… Es parte de una teoría mayor… La teoría M… Aún por completar… Las soluciones… Y este… Amigos piratillas… No es el único problema… Que la teoría M… Que es la llamada… Ser la teoría del todo… Esté incompleta… Hay más problemas… Y es que… Una cosa es la teoría… Y otra… Las soluciones… Las ecuaciones de la teoría… Restrigen el comportamiento… Dictan las propiedades… Pero son las soluciones… Las que establecen la existencia… De la realidad particular… Las ecuaciones… Son como las reglas… Del partido de fútbol… Las soluciones… Son el propio partido… Los goles… Las jugadas… Así que como ven… Obtener las ecuaciones… Es una cosa… Obtener sus soluciones… Es otra… Y es aquí… Donde empieza… La teoría de cuerdas… A patinar… Las dimensiones extra… Como hemos dicho… No son solo un escenario… Donde ocurren las cosas… Sino que la forma… Que toman… Influye… Como vimos anteriormente… Por ejemplo… En la masa de las partículas… Es decir… La geometría… De estas dimensiones extra… Afecta… Directamente… Las condiciones… Del universo… De la teoría… Que describe… Pues bien… Existen… 10 elevado… 500… Formas… De enrollar… Estas 6 dimensiones extra… Todas ellas son válidas… Y cada una de ellas… Da lugar… A un universo diferente… Son las conocidas… Como variedades… De Calabillau… ¿Y cuál de estas variedades… Representa el universo… En el que vivimos? Lo ideal sería… Mirar estas dimensiones… Y comprobar… Pero no podemos… Tampoco tenemos forma… De discriminar… Entre estas… 10 elevado… 500… Es peor… De entre esas… 10 elevado… 500 posibilidades… ¿Por qué vivimos particularmente… En esta… Y las restantes? ¿Cuál fue el mecanismo… Universal… Que seleccionó… Entre tantas formas… Esta realización… Particular… Que estamos viviendo… En este universo… Una que da precisamente… Lugar… A la vida… Y la conciencia… Esta variedad de soluciones… Es lo que se conoce… En teoría de cuerdas… Como el paisaje… De la teoría de cuerdas… Estamos… Ok ingenieros… Pues bueno… Vamos a… Vamos a concluir… Hasta aquí… La clase… Les dejo este material… Por si alguien desea… En su momento verlo… Este… Ya lo compartí… Aquí en el chat… Y bueno… Vamos a… Vamos a concluir… La clase… El día de hoy… Y bueno… Continuamos… La siguiente semana… Este… Con más temas… Relacionados a esto… Que en realidad… Cada vez es más… Pues cada vez se va haciendo… Más intenso… Sobre todo… Por la cuestión de la información… Entonces… Vamos a dejar… Hasta aquí… El tema… Y nos vemos el próximo lunes… Ingenieros… Muchas gracias por su atención… Que pasen buen provecho… Cuídense mucho… Si son tan amables… Nos vemos… Gracias profesor… Gracias profesor… Nos vemos… Coman rico… Por favor… Gracias… Estamos en comunicación… Igual… Buenas tardes… Gracias… Bye… Descanse… Coman buen provecho… Bye… Adelante Jairo… Hola profe… Perdón… La tardanza en conectarme… Perdón… 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 Perdón…